Bueno, voy a atreverme a decir así, el popular tontún Bueno, partido duro, eh Sí, ha sido un partido duro, la verdad, bastante revuelto, pero duro, sí ¿Lo esperaban así? Obvio, obvio, sabemos que Seminario siempre ha tenido buenos procesos y un buen equipo Y obviamente esperábamos que fuera un partido que nos iba a costar ¿Hubo algunos rocecitos por ahí, va? No, obviamente, como en todo, nada del otro mundo Igual los mismos roces de todos los partidos y todos en la cancha ¿Podemos pensar que este equipo va a seguir evolucionando todavía más? Obvio, sí, sí, esa es la esperanza Vamos a seguir trabajando y la idea es seguir evolucionando hasta conseguir lo que queremos